Entre los mejores recuerdos de mi infancia era el momento de llegar a la librería. Te acababas de terminar uno de los libros de aquellas colecciones, ¿os acordáis? Aquellas colecciones infantiles, juveniles, que nos tenían absolutamente enganchados y tus padres te decían, venga Ratío, vamos a por otro libro. Y otro libro era una nueva historia, una nueva aventura, porque eso es lo que nos permiten los libros. Y fijaos ahora que hemos estado tanto tiempo sin poder salir de casa, sin poder viajar, pues hemos salido de casa, hemos viajado a través de las páginas de los libros, porque cada libro tiene una historia. Mi librería favorita se llama los libros salvajes, y es que, bueno, los libros pueden ser salvajes, pueden ser tiernos, pueden ser emotivos, pueden ser historias que no tienen nada que ver con tu vida, pero a veces incluso nos sorprendemos, nos encontramos a nosotros mismos en las páginas de algún libro de una historia bien diferente. Yo creo que un barrio sin librería es menos barrio, y mantengo esa ilusión de cuando era pequeña por entrar a una librería, por meterme en un nuevo mundo, y me encanta ver los títulos, los colores, el olor a papel, comprarme libros y hacerle el que es el mejor regalo a mi sobrino, porque cada libro es una historia, una aventura, y todo empieza en una librería.